La mañana de este miércoles comenzó una manifestación a las puertas del Seguro 2, cerrando así un tramo de beca ranza. Esta manifestación es por parte de familiares y pacientes de hemodiálisis, ya que por movimiento de proveedores se cancelaron y cambiaron citas. Al faltar a las sesiones, se puede generar complicaciones en el ritmo cardíaco, como arritmias o complicaciones fatales. Los manifestantes comentan que son más de 200 pacientes los que enfrentan esta situación, e incluso ya hubo dos defunciones. Recordemos que la hemodiálisis es un tratamiento para filtrar las toxinas y el agua de la sangre, ayuda a controlar la presión arterial y equilibrar los minerales importantes en la sangre. Nos invitan a pasar, pero al parecer es lo mismo, solo para volver a dejar nombres, números telefónicos, pero no hay una solución en concreto. Yo pedí que algún medio de ustedes esté presente como evidencia. Me dijo que sí, al menos uno, pero no puedo engañar a los compañeros. Si alguien que está allá me está diciendo que están haciendo lo mismo de ayer, porque ahorita lo que yo le cuestionaba, dice lo que quiero es solucionar, ¿por qué no estuvo el día de ayer? Ahorita pues yo entiendo que están desesperados tanto ellos como nosotros, pero si es solo entrar para que se nos apunte en una hoja de cuaderno, o sea, va a ser lo mismo. Los compañeros no se quieren mover, o sea, hasta que ya sea un hecho que den un papel sellado o firmado por personal del Seguro Social a quien le corresponda para poder acudir a un lugar seguro donde nos den el servicio a nuestros pacientes. Por el momento no han logrado llegar a un acuerdo, pero seguiremos informando. Con imágenes de información para Tiempo.tv, reportó Alejandra Vigil.